La Fiesta Es una fiesta al cumpleaños La Fiesta ¡Gracias! 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 Nos vemos pronto Mientras vaya haciendo este vlog La vuelvo a ir agraciando El pelo me cerció la mano Y no sé si mi color Sea la misma Pero se quedaron ahí cayendo ¿Cuál es el plan hoy? ¿Y cuál es el plan? Tirarme el piso ahuarendra No, pero... La ventaja que tenemos ahora es que ahora podemos conocer el vecino que no sabíamos que vivía detrás de nosotros. Qué maravilloso. ¿Sobreviviste el huracán María? La ventaja de agato. Tenemos toda una línea de producción, uno enjuaga, otro exprime y el otro tiende. Uy, cuichi guachi. Mira la lavadora, venga acá. Venga acá, venga acá. Que tenga la lavadora en su casa, mira, así como se lava ropa. Póngale, Mayumi. Ella cobra por hacer esto, si necesita que alguien vaya a lavarle su ropa, llame a Mayumi. Escríbales por carta porque no tenemos teléfono. Ni teléfono. Ni teléfono, no hay IMEI y no hay Facebook. Por carta amadre. Pfizer se necesita a معázательно. Unaida, laupa, Tower, Salthron, getting it open. Escríbales por carta amadre. y así quedó señora como pasó el huracán mire a mí no me ha quedado nada nada los palos se me fueron todos yo espero que llueva para que se lave yo no tenía pauta aquí no pensé coger un tapón y así quedó